Quizás no sea vos, nada más que un barco sin temor Un ramo que va a ter la mar girando en el círculo Empieza a marear, inercia hacia ningún lugar Quiero sentirlo, escucho como avanza El huracán, el huracán, el huracán Cagando todo, no queda tanto Que para de te, ya que será, ya que será Para ver a quien lucra más Aún no comprendes la cuestión No sé qué quiere más Si tienes claro cuál es el camino No sé qué quiere más No sé qué quiere más No sé qué quiere más El huracán, el huracán, el huracán Cagando todo, no queda tanto Que para de te, ya que será La raza, la raza, la raza, la raza El huracán Años de paciencia y luz Se pueden abrazar Los curas Y el huracán Abadona Cagando todo Ojo Si una mil pensado Quelgando las caminas Tampoco Serían bien De lo que fuimos Te planteamos El tiempo para mi pederlo Arrasará, arrasará, arrasará El tiempo para mi pederlo Escucha como amada Deliracar, deliracar, deliracar Drogando todo El tiempo para mi pederlo Arrasará, arrasará, arrasará El tiempo para mi pederlo 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 El tiempo para mi pederlo